Y de una vez iniciamos, y es que con esta señora siempre hay algo que ver, y es que en este caso Amelia Alcántara dice que Nash la abogada no es linda. Adelante Villalona. Hola y saludos a todos, buenas tardes muchachos, y así es, esto fue lo que estuvo picante viernes, sábado y hasta el domingo en la mañana. La comentarista y comunicadora Amelia Alcántara ha recibido cientos de críticas tras esta decir que Nash la abogada, la actriz y modelo, no es linda como dicen muchos, que solamente es cuerpecito pero que no tiene nada de cara, algo así. Esto viene a raíz de que Mike Towers en su nueva canción le hizo una mención a Nash la abogada diciendo que por Nash la se mudaría a Dominicana, eso es parte de la canción, creo que con Bulleen que tiene la nueva canción. Vamos a escuchar lo que dijo pues Amelia Alcántara que fue tendencia durante el fin de semana. Bien, ahí pudimos escuchar la rabia, el descontento que tenía nuestra querida Amelia hacia la belleza de Nash la abogada. Yo siempre le he dicho es ridículo, es lamentable, es, ¿qué te diría? Se sabe de mal gusto de parte de otra mujer criticar o querer destacar o ponerle un número a la belleza de otra, en este caso Nash la abogada. Y recuerden que no solamente, en general sabemos de que al país completo, una gran parte, le encanta a Nash la abogada. Pero además de su sencillez, de lo natural que ella es y lo linda que es, porque para mí es un secreto, recuerden y recuerda Amelia, que ella ha llegado hacia donde está sin necesidad de venderse, sin necesidad de llamar la atención, sin necesidad de provocar un sonido o querer acabar la carrera de otra persona para llamar la atención como lo has hecho tú. Eso es lo que diferencia a Nash la abogada de muchísimas de ustedes que están en los medios de comunicación. Por ende, es que ella llama la atención al público por como ella es, que no hay necesidad de hacerlo. Ella se quiere como ella es, una flaquita bonita, limpiecita, linda, pero que pulcre, sencilla, honesta, humilde, sabe dónde viene, hacia dónde va. Ella transmite esa vibra bonita y a la gente le gusta. Y tú dices, conchale, mira qué linda ella, y tanto por fuera, sino también por dentro. Entonces, eso es lo que acapara todas las pantallas. Estamos cansados ya de todas estas mujeres materialistas, de estas mujeres que creen que tienen que hacerse el cuerpo para estar, yo tú sabes, en el top. Cada quien hace con su vida lo que quiera, eso estamos claros. Y cada quien, si tiene su dinero, se puede dar su arreglito. Pero no solo tiene que ver la apariencia, la personalidad, y como usted es como persona, es que lo lleva. Porque hay hombres, por ejemplo, en general, que es mujer, es verdad, que tiene mucho seno, tiene mucho trasero, lo que sea, pero no tienen esto. Entonces, cuando abren la boca, se quedan así, así, como a Angie que le pasó, que le dije en uno. En un evento que estábamos, de unos eventos que se hacen aquí en nuestra ciudad, y Angie, muy linda y todo, cuando habló, es algo así. ¿Por qué? Pues, ¿qué es esto? No se dejen engatuzar de la apariencia, señores. También es lo que esta persona tiene, el contenido que hay, lo que tú tienes para ofrecerme, para decirme, la persona que tú eres, lo que tú transmites, lo que tú quieres. Por eso es que ella tiene ese amor y ese respeto del público y de los hombres en general. Porque, aunque usted diga que los hombres realmente son débiles, la carne es débil, y se dejen llevar por otras que lo ven, que se le van los ojos, pero vuelven donde es la primera, de nuevo, donde ella. Entonces, eso es lo que pasa, y eso es lo que Amelia no quiere entender. Y si ella quiere que le demos el mérito de que ella es más linda que en Asla, pues, de mi parte, no lo va a tener, porque no le llega ni a los dedos de los pies. Esa es mi opinión. No, no, imagínate. Y viniendo más de Amelia, un ñame de mujer, una gente bruta, ¿me entiendes? Que está en los medios. Pero no sea tan cruel, Dios mío. Que está en los medios, no sé ni cómo, está en los medios. Una mujer que, obviamente, una mujer que tenga retoques en su físico, retoques de cirugía, retoques estéticos, no puede criticar a una mujer natural, ¿me entiendes? Que todo el mundo la considera bella y hermosa, porque es una mujer natural como Nashla Bogal, no es porque ella sea de aquí, serie 56, le tenemos que dar en ese halago, y vaina, sino que Nashla es una tipa que, como dice Camilo, una tipa que nunca, nunca ha estado en las redes sociales, ni en ningún medio, o sea, vociferando, vociferando, que porque ella tiene su estereotipo, ¿verdad? Ella físicamente se ve súper bien y es muy linda, natural, ella no quiere como echarse, darse mérito por eso, no como este tipo de mujer, que lamentablemente ella está celosa, porque Maytower la mencionó en un disco, una vez, no sé ni, no sé ni para qué, parece que Maytower no sabía que la calidad de mujeres que había en esquina, más conocía a Maytower y la mencionó en un disco, y ahora, y ahora, ahora mencionó a Nashla, y parece que ella está celosa, porque le quitaron esa corona, y además, gran cosa que Maytower la menciona, porque dime tú. Usted sabe que el líder. Pero, pero, creo, creo que, creo que un comentario fuera de lugar, ese de Amelia Alcántara, compañero, pero, en verdad que sí, porque es algo como tan ridículo, usted venía a alta altura de juego, a decir si Nashla es bonita o es fea, o sea, eso no es un tema que hay que llevarlo. Yo le voy a decir algo. Al tapete, porque son cosas que no interesan, no son cosas relevantes, son cosas que no se discuten.